Bueno, vamos primero a Cres. Nos vamos a Cres Genomics. ¿Tú crees que yo con Mendy si va a esas... va a tener que ir a Cres? Porque si va a tener esos ejercicios a los Lennon... Pues mira que... A mí es que me cae simpático. He de decir que... No, a mí también. A Mendy es un tipo que ha estado aquí y me ha resultado... Sí, a mí los pícaros me son divertidos. Bueno, pues... Sobre todo si son de Deusto. O sea, es una... Sí, es otro estilo. Es otro estilo. Sí, nada que ver con... No te roba la cartera. No es Pablo Iglesias. No, no, no. Bueno, pues vamos a mandarle a Cres a las clínicas. Cres allí son expertos en medicina regenerativa celular para enfermedades. ¿También para...? Bueno, sí, sí, sí. Y para perder peso también, en fin. Bueno, sí. Además... Con tanto desayuno de trabajo. Bueno, en esos desayunos luego no se come nada. ¿Que no se come? Bueno... No, es que cuando pasa el momento del discurso que solo quieres agua y los nervios... No, no, pero eso... Entonces te amorra y dice, ¿y chocolate? Sí, pero si esos croissants parece que los han barnizado. Esa es la mayoría industrial. Sí, sí, o sea, eso pasa que lo han barnizado, ¿eh? Sí, depende del hambre que tengas, ¿eh? Bueno, vamos a mandarle a las clínicas Cres a Yocomendi, ¿no? ¿Le estás llamando así? Yocomendi. Yocomendi. Le ha dicho Yoco, yo no lo he dicho. Yo lo que he hecho es sintetizarlo. Bueno, tú es que das por hecho que sea... Y además es mejor Yoco que Gara. Das por hecho que él es Yoco. Que él es Yoki. Porque puede ser Lennon. No, porque la tentación es él. Es que lo ha dicho a propósito de Pablo Casado. Si lo hubiera dicho a propósito de la otra, ya... Bueno, bueno, bueno. Nos centramos. Las clínicas Cres Medicina Regenerativa Celular para, por ejemplo, lesiones como la artrosis o la artritis. Lesiones articulares también provocadas por el deporte. Y además son adaptadas a cada uno de los pacientes. Por eso utilizan nuestras células, madre, claro. Vamos a dar ese teléfono. 91 445 0004. Bueno, vamos a... A ver, tú te estás riendo porque estás viendo... Habéis visto el podcast del camarada Iglesias. Yo no. Pidiendo dinero. Y dice... Ah, eso sí. El anuncio, dice. El anuncio, sí. Sí, sí. No, si a lo mejor el podcast no lo hace. El podcast todavía no está... No, si también iba a hacer. ¿Os acordáis cuando iba a tener primero una cadena? Una cadena, luego un programa, sí. Después una sección. Y ahora dice que está pidiendo dinero para un podcast. Hombre, pues Rourdes dinero no le falta. Ahora está en compensión de pagos. Bueno, bueno. Eso es que no le falta. Rourdes, lo que no le falta nunca son promesas. Eso es verdad. Es decir, ¿qué quieres? Es que yo te lo doy. Es que un podcast, quiero decir, para hacer un podcast no hace falta gran cosa. Bueno, pues hasta para eso pide dinero el tío. Bueno, puto dinero. Así, sí. Se ha puesto en un plan. Se ha puesto en plan popular. Debe ser que no ganó lo suficiente, no pachalés. Bueno, pues fíjate. Bueno, vamos a la parte que tú quieras, porque está hoy la prensa complicada. Llega este alemán que tiene pinta de ser todavía más aburrido que Merkel. Bueno, hoy hay dos interpretaciones bien diferentes de lo que sucedió ayer en esa rueda de prensa. No se atreve a defenderlo. ¿Qué mal debió ir la cosa? El Mundo es verdad que desde primera hora de la tarde ya iba apuntada por… De hecho, yo creo que era prácticamente el mismo titular en la edición online que el que lleváis hoy. Solz exhibe sus diferencias con Sánchez y pide rigor fiscal. Y es cierto que en la intervención del canciller alemán fue muy claro en su exposición. De hecho, algún columnista y algún analista lo describe como más en su papel de ministro de finanzas que ha sido que como propio canciller. Hay además un artículo de la corresponsal del diario El Mundo muy interesante, hablando de que, bueno, por mucho que se empeñe Sánchez, Solz siempre va a mirar a la socialdemocracia del norte de Europa, a los países escandinavos. Nunca va a mirar a España, a pesar de que a lo mejor cambien la situación con Francia dentro de las elecciones que se van a celebrar en cuatro meses. El país no llega a tanto, pero sí… Pero no se atreve a defender lo indefendible. Efectivamente, Solz y Sánchez exhiben sintonía con matices sobre las reglas fiscales de la Unión Europea. Los matices es que no hay ninguna sintonía. No, los matices, digo, porque decía Rosana que hay dos interpretaciones, la verdad solo hay una. Es decir, los matices son una diferencia sustancial, que casi se diría que Solz vino ayer a decir eso. Exactamente. Es que además tengo la impresión de que ya se había acabado el jamón al uno y los halagos a la otra. Que Alemania no va a pagar un déficit estructural. Más o menos eso es lo que dijo. Va a seguir siendo Alemania, es lo único que dijo. Es decir, este vino como alemán. Es decir, es que este piensa que un Solz al demócrata alemán no es alemán. Pero en primer lugar es alemán, luego será socialdemócrata. Y hemos testado, quiero decir, me parece que somos el sexto país que ha visitado. Ha visitado a todos sus vecinos, como tenía que haber. Es decir, a Polonia, primero a Francia, evidentemente, a Polonia, a Italia. Ha ido a Bruselas. No ha ido a Gran Bretaña porque ya no está. Porque ya no está. No, pero lo que planteabas, Joaquín, a mí es que eso me parece interesante. Hay visitas que son protocolarias y hay visitas con mensaje. Y esta es una visita con mensaje. Es decir, España no solamente no hace las reformas, no solamente no cumple ninguna de las normas para recibir dinero, es que además está perdiendo dinero porque es incapaz de ejecutarlo porque no tiene claro el marco económico en el que se mueve. Bueno, y porque prioriza, y lo hemos visto en la ejecución de la primera tanda, y porque da prioridad antes que a la inversión y, por lo tanto, a la transformación del tejido productivo al sostenimiento del poder. O sea, sí, que es una cosa, que es una enfermedad endémica que padecemos. Digo, porque además ayer había una coincidencia que a la misma hora que Scholz estaba aquí en Madrid, estaba Nadia Galviño defendiendo que se mantenga la relajación de las reglas fiscales en el nuevo grupo. Es lo contrario de lo que dice el alemán y de lo que dice todo el norte de Europa, que es el que pone el dinero. Que es el que paga. Casi se diría que efectivamente él viene aquí a dar exactamente este mensaje con las consecuencias que eso tiene. Y hablando de pícaros, que has dicho tú hace un minuto de Giacomendi, claro, es que inmediatamente antes de que Scholz emitiera el mensaje que recogemos tanto el mundo como el país, yo diría que el mundo de manera más precisa, en la apertura del diario... El país recoge el eco distorsionado del mensaje. El Sánchez había dicho, coincidimos, en que él dice, utiliza el verbo coincidir, coincidimos, y luego sigue diciendo en que las reglas fiscales... Y le dijo, no, no, coincidimos no. Le dijo, era absolutamente precisa para que no lo arrastrase a una manipulación del discurso. Es que esta historia, yo recuerdo que le costó además el puesto a Zapatero. Si Zapatero creyó que haciendo el gímil y truc y truc a la mandy y abracadabra con las palabras, esto cambia las cosas. Bueno, en un país serio, no. Y en un país que paga, no. En un país que cobra, puede. Que a lo mejor vendes la mula ciega, pero en otros no. O sea, ¿os acordáis que prohibió la palabra crisis durante prácticamente dos años? No se podía decir crisis. Luego se inventaron los brotes verdes, junto con las líneas rojas, que siguen utilizando todos los partidos como cretinos. Líneas rojas, pues son anglicismos de esos estúpidos. Que, bueno, importó tal. ¿Qué pasó? Que llegó un momento, una noche, en que dijeron, se acabó. Se acabó. Y él dijo, pues me voy. No, no, no te vas. Antes de irte, vas a subir todos los impuestos. Vas a arreglar eso. Y esa misma noche, por primera vez en su vida, le llamaron Obama y Merkel. Que vas a subir los impuestos y vas a cambiar toda tu política económica. Se acabaron los planes E. Y esa cuestión de fondo, antes se estábamos dando, hoy aparece en toda la prensa económica. En Libre Mercado llevamos un informe tal. Los planes de pensiones, que en un país que tiene la menor natalidad del mundo, estamos por debajo de Italia, que era el país con menos niños del mundo, ahora es España. En un país en el que necesitamos complementar lo que es una pirámide invertida, de pensionistas, que tiene que pagar muy poca gente, que va a vivir, por mucho que vengan, es poca gente. Para pagar el cuidado de gente mayor en un país con una expectativa de vida, la mayor del mundo en Occidente, resulta que están castigando fiscalmente los planes de pensiones privados, llamados a complementar lo que evidentemente va a ser una incapacidad de satisfacer las pensiones en el sistema público. Escribá que iba como Garamendi, que iba de liberal, hoy ha sido llegar al gobierno como Nadia Calviño y se ha hecho más socialista que Yoli Tenacillas. Dice, pero vamos a ver, es una barbaridad. Hoy está, ¿cómo estará que hasta en cinco días lo sacan? Por primera vez, sale dinero de los planes privados de pensiones, que debería ser la hucha de cualquier persona que está en su actividad laboral. O sea, en un momento en el que debería el gobierno animar, fiscalmente, que es como hay que hacerlo, a los planes privados, porque no va a haber dinero para pagar las pensiones de aquí a 20 años, ni probablemente a 10, resulta que es al revés. Todo para sacar más dinero para los presupuestos de este año. El que viene, ya veremos. Pero la gente, evidentemente, saca el dinero, quiere decir, entre los impuestos, entre los impuestos y la inflación, pues es que te vas a quedar, te vas a quedar sin nada. Hay una cosa, aunque sea más simbólica, pero que a mí me parece también interesante, de la visita de Scholtz, es que ya, a Sánchez ya le han cogido, le han cogido la medida en Europa. Es decir, hubo un momento, en los dos primeros años, que podía estar como un poco de moda, era una imagen agradable, un señor alto. Era un guapenas que hablaba buen inglés, y tal, y le sonreían. Y este lo ha puesto en su sitio desde el primer momento, y un canciller alemán, que se pone tan serio, es verdad que es un hombre aburrido. A mí los políticos aburridos me gustan, es decir, los chispeantes me dan miedo. Me gustan los aburridos en Hacienda, si son formales. Sí, no, no, ya, ya, no, pero estoy de acuerdo. En esta línea es muy interesante, el artículo de Cristina Lozada, en Libertad Digital, Errejón carbonizado, porque pone precisamente como ejemplo, Errejón, en una pregunta parlamentaria, que dirige al gobierno, el modelo verde, digamos, de Alemania, y además se lo atribuye directamente a Scholtz. Claro, recuerda a Cristina Lozada, que ese plan es más transversal, de lo que Errejón, en principio, considera que es, atribuyéndoselo a los socialdemócratas, a los alemanes, que esto viene de la época de Merkel y que además es a largo plazo, que esto no es una decisión que se toma de la noche a la mañana, que ya se tomó hace tiempo. Hay una cuestión en materia de energía y por lo tanto del precio de la luz que es esencial. Es un consenso internacional, hasta el punto de que está, en Europa las instituciones han pedido que se considere verde la energía nuclear. y Yoli Tenacillas, que es más antigua que el calendario gregoriano, dice, no, 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 eso no entra en... ¿Cómo que no entra? ¿Cómo que no entra? O sea, España, que no tiene energía propia, que está comprando y vendiendo, estamos comprando y vendiendo energía a Francia, más comprando, pero también vendiendo. Lo eólico depende del tiempo, lo solar no es negocio. Bueno, en el tiempo, dentro de 20 años, ¿y vamos a estar invirtiendo con un paro juvenil que es el triple que el de la Unión Europea? ¿Vamos a estar nosotros invirtiendo en coches eléctricos que no puedan llegar al centro de Madrid, pero no en centrales nucleares? Es que lo que pasó ayer, es decir, es muy importante porque tiene un impacto directo sobre la duración del ciclo de poder en España. Es decir, no es lo mismo que las reglas fiscales se relajen en 2023 cuando sería el último o sea, se mantengan relajadas en 2023 cuando sería el último año en el que Sánchez puede mantenerse sin convocar elecciones a que se relaje más tarde. Y ojo porque los dos socios que tiene Sánchez en esta batalla que son Draghi y Macron, claro, Macron tiene las elecciones en abril. Las puede perder en mayo. Exactamente, las tenemos en primera vuelta y luego en mayo. Y Draghi tiene las presidenciales ahora. Tanto si las ganan como si las pierden ya veremos si mantienen con la misma fuerza esta posición una vez que pasan las elecciones porque esto es algo que uno defiende cuando se está jugando el favor de la opinión pública. Ya veremos lo que ocurre después. Pero también por lo que estás diciendo ahora porque se ponen en juego las prioridades. Si las prioridades son las políticas identitarias, las políticas de identidad o verdaderamente el progreso del país. Es decir, y aquí ni más ni menos que aquí a lo largo del año que viene se les van a ver las costuras especialmente si Alemania impone su punto de vista. Bueno, lo vamos a ver además enseguida pero tú ves la factura de la luz donde se ha quintuplicado el precio de la energía en un país que tiene una economía de servicios. Es decir, que necesita yo recuerdo cuando hizo el análisis lo hizo Juan Velarde hace ya 20 años en ABC. España necesita uno con dos siendo uno la media de la Unión Europea uno con dos de energía para abastecer sus necesidades porque otros países tendrán otras industrias España tiene el turismo el sol y eso significa agua agua caliente agua abundante ducharse es decir, gastar más energía todo el año además invierno y verano bueno, eso ¿cómo puede ser que tengamos una energía que ha multiplicado por cinco? Mira, al revés de lo de Jokovic en cambio Juan Ramón Rayo hizo el otro día un blog muy bueno sobre el hachazo fiscal a los autónomos o sea, no es que te suban los impuestos este año porque la cosa esté mal han programado hasta 2031 un hachazo a los autónomos que prácticamente los aniquila pero vamos a ver ¿de dónde viene la producción en España? ¿de los ministerios? o sea, viene del sector privado el sector privado no deja de retroceder el público que es además es el público de Esquerra Republicana el de Bildu el del PNV el de Compromís el del Teruel Alpiste que ahora lo va a visitar Jocomendi para conseguir sus favores el de los que cobran 10.000 euros 10.000 euros sin trabajar exactamente como en la Generalidad de Cataluña que es el derroche y el latrocinio generalizados no puede ser España no puede pagar lo que está gastando el gobierno que no va a España además lo que gasta el gobierno porque lo está dilapidando en fin bueno hablando de ahorro energético nos vamos a ir a la calle Javier Ferrero porque allí está la promoción de Caledonia sí, sí yo le veo yo le veo no sé si jugar al fútbol al polideportivo el polideportivo el polideportivo el polideportivo y grandes memorias el diario El Mundo ahí bueno pero no te va a hacer falta ir al polideportivo y la boda civil a paradillo no te va a hacer yo me acuerdo me acuerdo muy bien porque yo vía que día más malo no te va a hacer falta ir al polideportivo de paradillo porque lo vas a tener todo en tu experiencia caledonía en que puedes vivir en esa gran urbanización es más que una urbanización delante de la tele te casarán y todo no pero bueno tienes un lobby de 180 metros cuadrados donde puedes recibir tus visitas a la gente luego tienes un espacio en la piscina cubierta piscina descubierta también por supuesto y tiene una sauna con varios ambientes de sauna que es impresionante bueno hablando hablando de ahorro energético aquí está toda la innovación y toda la tecnología toda la ingeniería que podemos imaginarnos aplicada a estas casas en la calle Javier Ferrero en esa zona de prosperidad geotermia aerotermia pues cerca cerca de un 35% de ahorro energético se puede producir fíjate con la geotermia y con la aerotermia lo tenemos todo aplicado a nuestra vivienda y eso al final se nota así que caledonian.es ahí se pueden informar bueno hoy Colacell como además tiene detrás a Villarejo que después de decir que fue San Roldán el que organizó el atentado de las Ramblas tiene una credibilidad limitada pero cuando llegas a la justicia pues Villarejo en fin pero ayer consiguió Iberdrola Ignacio Sánchez Galán un concurso Sánchez Galán 22.000 millones se dice pronto un concurso de energía precisamente en Escocia en la todavía Gran Bretaña dentro de poco a lo mejor es solo Escocia pero todavía es Gran Bretaña oye un negocio de 22.000 millones en estos tiempos tal y como están las empresas españolas me ha sorprendido fíjate en la prensa económica sí que es verdad que se refleja bien la noticia pero no ha tenido nada de nada es curioso y además es sostenible podemos bueno pero toda la energía es sostenible porque viene muy bien para sostener el trabajo hasta la volcánica mañana seguro que pasa algo diferente sí pero es verdad lo que dices en la prensa normal no se le da importancia mañana lo mismo nos lo encontramos en las portadas 22.000 millones significa 44.000 ministerios de igualdad 44 ministerios de igualdad que hay que pagarlos y aguantarlos eso es bueno Lucía Prieto muy buenos días a todos en el radio cuidamos a nuestra audiencia les ofrecemos la mejor información la opinión más libre y las mejores herramientas para seguir todo el contenido de esta casa de radio con energía vitalidad y combatiendo el envejecimiento prematuro que nos provocan los temidos radicales libres combatimos la flacidez y descolgamiento de las estructuras que vemos a nivel de la piel pero también en nuestro interior y lo hacemos con el suplemento más eficaz del mercado con la cel antiox de mundo natural es tan potente gracias a su composición en pérdidos bioactivos de colágeno ácido hialurónico antioxidantes como el resveratrol el extracto de granada y la vitamina C que contribuye a la producción endógena de colágeno así que no dejen que su piel envejezca antes de la cuenta consulten con su dietista o su farmacéutico llamen si lo prefieren al 914460000 o también teclen www.farmaciamundonatural.es Mundo Natural Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos Bueno, a lo tonto modorro tenemos ya las segundas rebajas del corte inglés Eso es Imagínate Sánchez Galán con el pelotazo de ayer la de compras que podría hacer hoy Al 50% de muchas cosas pues imagínate Pues imagínate A ver Naya ¿Qué nos ofreces? Pues bien dice Joaquín 50% adicional en una selección de productos de las mejores marcas de deportes para ver si conseguimos los propósitos navideños y bajar el turrón Marcas como Adidas Nike Boomerang Puma Mountain Pro Under Armour New Balance Columbia Quicksilver Heli Hansen Salomon Vans Bull Paddle Millet Speedo Bueno, no acabaría nunca Para empezar el año con energía en tus deportes favoritos podemos aprovechar las segundas rebajas ya del corte inglés en la tienda en la web y en la aplicación Pues muy bien hacemos una pausita y nada enseguida después de la edad del tiempo viene Marta Rivera de la Cruz que aparte de ser la consejera de cultura y de turismo es de deportes y deportes y deportes y claro y es un día es que ayer el alcalde pues todos a meter oye pero ¿qué le ha pasado a ese hombre? Yo creo que es del Barça Ha echado la bola al agua No, yo creo que es que no era del Atlético engañó o se engañó Bueno, aparte se inaugura mañana Fitur la gran feria del turismo y en Madrid el turismo ya supone creo que el 7% del PIB Será mucho más El turismo internacional me había pegado un subidón Increíble Un subidón además como del turismo de mucha calidad y de lujo turismo de lujo turismo de compras antes estaba el turismo de negocios que era muy importante por las ferias y el turismo cultural es que tenemos Madrid en este momento tiene una oferta cultural comparable si no superior a París primero tenemos el mejor museo del mundo y eso para que no haya duda y el cielo de Madrid compáralo anda a ver dónde hay un cielo en Europa comparable Si puedes me lo igualas El que disfrute el privilegio de tener una ventana al horizonte del oeste de Madrid eso yo creo que es una cosa inigualable Pero es que encima puede crecer en todas las direcciones si es que la ventaja de Madrid es que a diferencia de Barcelona que es un embudo con un mamonte detrás que te impide crecer por todos los lados es que esto es un cheque al portador que esto está abierto en todas las direcciones Sí, además es transversal es una ciudad horizontal es verdad no como Barcelona que es una ciudad es stratificada la clase alta las clases sociales en Cataluña son sencillas de contar los ricos viven arriba los pobres vienen abajo y los inmigrantes en las ramblas no falla nunca siempre ha sido así Bueno, una pausita Es la mañana de Federico Es Radio Bueno, el tiempo está como estos días cielos rasos y frío En Madrid no sé habrá un par de grados tres irá subiendo por la mañana pero nos quedaremos unos 10 grados 9, 11 dependerá pues en la Sierra 4 y en Aranjuez a lo mejor 12 pero ahí estará la cosa La máxima en Canarias cuando hace frío pues en Canarias en Las Palmas 21 grados y la mínima hoy hay esto parece la pedrea de la lotería del niño Burgos Lérida Palencia Salamanca Valladolid Victoria Zamora y Teruel 5 bajo 0 falso Teruel tenía 6 esta mañana donde más frío será en Valladolid y en Lérida y si no sentirás el frío el frío será el mismo pero la sensación de frío hombre yo he pasado mucho más frío en Zaragoza y por supuesto en Valladolid y en Sevilla pasó más frío que en Teruel en Teruel te tapas y ya está en Sevilla no te puedes tapar nunca nunca es verdad en fin así está el tiempo Repsol te ha ofrecido el tiempo ¿Qué es para ti la energía eólica? Cuando en Repsol hablamos de energía eólica nos referimos por ejemplo a generar energía renovable a partir del viento en nuestros parques eólicos como Delta Delta II y Pi en España Si quieres saber más sobre nuestros parques eólicos entra en Repsol.com Repsol inventemos el futuro Es la mañana Es Radio ¿Cómo está la bolsa Luis Fernando Quintero? Bueno Federico pues te cuento que el IBEX 35 en este momento se está dejando un 0,6% abre a la baja pierde el nivel de los 8.800 puntos y cotiza en 8.785 puntos según nos muestran ahora mismo las pantallas de Infobolsa uno de los aspectos a destacar también hoy en el mercado es que el crudo Brent está en máximos 86 dólares se paga ahora por barril Sí ya puede ganar Iberdrola con cursos que mientras la energía cueste lo que cuesta en fin regular Bueno pero como ya el dinero en el banco pierde dinero tenemos que invertir Desde luego y qué mejor que hacerlo con gestoras de garantía como es la gestora Buy and Hold recordemos comprar y mantener una gestora independiente que lo tiene muy claro tiene una selección muy sesata de activos tanto en renta fija como en renta variable solo tres carteras pero muy contrastadas con buenos resultados y además una de las garantías que ofrecen es que ellos todo el equipo gestor invierte todo su patrimonio y el de sus familias en estas mismas carteras que queremos más información pues qué mejor que hablar con ellos en el 900 550 450 440 repito 900 550 440 socio socio del padre de Jorge Lorenzo y tiene un circuito en Guadalajara además enseña a apuntar en moto pues mira yo voy a ir porque yo no sabía eso de las Harley pero voy a ir en coche y con la canción de los bravos esta que está sonando pues sabes además lo que tienen tienen una cosa mira lo único que no vendió Juan Carlos el Mercedes de tres ejes que solo se hicieron cuatro en el mundo y es un Mercedes que tiene además una parte para que el líder el jefe vaya detrás holgado y tenga espacio es decir tiene las dos partes digamos del coche una parte la tercera y pusieron un eje más porque Mercedes alemán y tal donde puede ir moviéndose saludando a la muchedumbre etc hicieron cuatro para Hitler naturalmente el primero para Mussolini para Franco y creo que para Hirohito era el cuarto por supuesto Hirohito yo creo que se lo llevó MacArthur o algo así Hitler pues pasó que desapareció Mussolini ni te cuento pero Franco que lo guardaba todo pues lo guardó no lo usó porque él le amaba de llevar el Bentley y tal los primeros desfiles sí para saludar pero en general Franco no era muy depresivo impecable ¿no? y está bueno le ofrecieron en blanco la casa Mercedes para su museo lo que quisiera porque es una pieza única curiosamente Juan Carlos no lo vendió yo creo que por superstición porque tiene también está allí al lado de las Harley el vagón el vagón desde el que dirigió la batalla del Ebro el vagón es un vagón vamos una caja donde está una mesa para mapas militares un catre eso es el vagón es decir Franco es la negación del lujo una buena recomendación para todos los madrileños y todos los turistas que vengan a Madrid próximamente Federico bueno además de verdad nos vamos a Fitur con Marta Rivera de la Cruz que ya está por aquí ¿te parece? pues sí sí me parece bueno Vanessa cuéntanos la última hora en orden político que luego éramos a la crónica rosa que vuelve Isabel González y tenemos grandes novedades pues en estos momentos Federico la actualidad pasa por Francina Armengol que acaba de intervenir en Televisión Española para explicar su nueva medida contra el turismo va a obligar a todos los hoteles de las islas a cambiar las camas por modelos elevables para facilitar dice las tareas del personal de limpieza esto va a ir a cargo de fondos privados ha dicho pero también de fondos europeos sobre la presión lingüística ha reconocido que se va a garantizar el 50% de la enseñanza en catalán y el resto se va a dejar al albur de cada centro culpa de este culpa de que este modelo lingüístico se cuestiona al Partido Popular porque dice que crispó el ambiente mientras gobernaba en las islas también ha sido preguntada por supuesto por los casos de menores tuteladas y su respuesta ha sido que eso pasa en todos los sitios y que es culpa de la sociedad y de los medios de comunicación evidentemente es un fenómeno que estamos viviendo que estamos padeciendo como sociedad absolutamente lamentable y sobre el cual tendríamos que poner el acento yo repito otra vez sobre el explotador porque la menor es la víctima y muchas veces estamos revictimizando a la víctima según como informamos de esta cuestión en Valencia he oído bien según como informamos lo dice después de que llevaron una esposada a la víctima que denunciaba al marido de Mónica Oltra que jeta tiene la tía en Valencia Federico va a dar comienzo a la comparecencia de Mónica Oltra precisamente para dar explicaciones sobre los abusos a menores tuteladas entre otros por parte de su ex marido la oposición le va a preguntar si hubo encubrimiento y esto lo ha adelantado en declaraciones a este programa la popular Elena Bastidas y sin embargo ahora nos viene a decir que cuando pasó lo de su condenado ex marido no había directrices en el sistema y lo que ha quedado acreditado por los jueces y tribunales por la fiscalía por la policía no solo es que miró hacia otro lado sino que la propia consellería intentó ocultar el caso bueno la oposición tiene pocas esperanzas en la comparecencia de hoy afortunadamente el asunto continúa su curso en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo que va a investigarlo la Eurocámara por cierto que en estos momentos Federico está votando a la nueva presidenta en torno a las 11 se va a hacer público el resultado de esa votación de la que casi seguro va a salir elegida la maltesa Roberta Metzola candidata de consenso hasta ahora vicepresidenta y que va a tomar el relevo al fallecido Sassoli no hay como ser de ningún sitio para que la gente te acepte porque Malta Malta no llega a café esto es un chiste malo LH pero en fin claro como no es de nadie acá los poesientes acaban siendo de Andorra de Liechtenstein de Malta en fin y de Chipre horrible bueno muchas gracias Vanessa así Federico Isabel González de vuelta por fin intentándolo por lo menos te estabas perdiendo el fenómeno rosa de los últimos años y os he visto como telespectadora y he de decir que que programones que maravilla Federico bueno es que hay materia no no lo del clásico lo de pestañeas si te lo pierdes porque hay que reconocer que estamos viviendo uno de los mejores momentos de la crónica rosa llevamos ya un tiempo yo no puedo hablar bien de la pandemia pero para lo que ha venido bien es para los temas del corazón no me preguntes por qué desde que estamos confinados acuérdate hasta parte no hay día que no nos sorprendamos con algo hemos tenido a los Ponce que por cierto dicen que no hay crisis eso es lo que están ahora aireando es que yo eso lo he contado ni gira ni crisis ni gira americana de hecho bueno gira lo que torea a donde le paguen bien que no son tantos sitios si el problema de fondo es ahí además está la situación está insegura bueno ayer en la estrella era Antonio David lo del tema de Marta Riesco que parece ser que bueno que ya está más o menos contado más o menos contado porque cada uno tiene sus teorías más bien menos yo sé que vosotros sois de la teoría de que de los tres meses no pasa yo no estoy en absoluto no 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 tú tampoco no tú estás conmigo no no yo soy esto la teoría yo soy de la cultura se ha cocido a fuego lento eso es estas cosas vienen de antes eso es a mí lo que me ha resultado chocante es el papel que está teniendo Rocío Flores en todo esto porque sin quererlo se ha convertido en el eje pues Rocío en una familia que se destruye el único imán digamos que está quedando eso es la pobre porque Olga Moreno está hecha polvo Antonio David no sabe muy bien por dónde viene Marta Riesco yo creo que está a punto de no sé de entrar en algún concurso y y si no lo verás y y entonces la que queda digamos en medio de todo ese tinglado es Rocío Flores efectivamente que gracias a la llamada de Olga Moreno se ha recompuesto exactamente bueno se ha recompuesto pero ayer estaba en el programa de Ana Rosa y ayer más o menos es verdad que ella defiende a su padre pero vino a decir algo así como que con Marta Riesco Riesco no quiere ahora ningún tipo de conversación que no tiene nada que hablar en este en este momento no cerró puertas a nada porque es que ¿qué tendrá esta mujer que acaba enemistándose con todas sus amigas? porque con Chabelita tampoco se habla Federico o sea que ahí hay un punto oye que no la conocemos lo suficiente pero estoy segura de que la vamos a conocer mucho 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 pero es que ayer la noticia era otra yo creo que aprovechando ese momento de debilidad porque hay que reconocer que hay un momento de debilidad ahora mismo en Antonio David Flores ha dejado a su mujer se ha ido con otra señora y aunque todo el mundo diga que la culpa es de él la otra señora le ha tirado la caña hasta que ha conseguido pescarle ojo que con los casados no se juega o por lo menos en mi época se decía eso es que tú eres de una época un poco formal sí verdad éramos de una época en la que yo que siempre he estado casado te digo que siempre han tirado la caña siempre han tirado la caña bueno pues ayer la estrella de nuevo Rocío Carrasco Federico Rocito están montándole una especie de Montepinar decía yo en plan broma por lo de aquí no hay quien viva pues no es un Montemayor van a reconstruir la casa de jurado la mujer maltratada más maltratada no eso era el fucsia ahora resulta que ya no ahora es todo Rocío Jurado ahora es rosa palo hemos dejado el fucsia hemos aclarado los tonos el color para qué pues para intentar dar una imagen diferente de lo que está ocurriendo lo que ha dicho esta mañana me ha encantado que Gloria Camila cuando van a meter también en el reality a Ortega Cano y a ella dice no 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 vete a hacerte la foto al museo es que ahora nos lo contará Bea además porque estaba allí estaba con Gloria Camila pero es verdad que lo pudimos ver todos porque si tiene algo esa chica es que habla sin ningún tipo de problema claro dijo contó cómo ha sido la película de los hechos la vamos a contar ahora en cinco minutos en la crónica rosa pero ya digo que estaba todo pactado amañado para que grabasen al repartidor entregándole a Ortega las cajas y al torero diciendo no no llévatelas y así fue pero no hubo ese momento de grabación porque por suerte estuvo bien asesorado por sus abogados pero bueno el cúter de abro la caja la bata de mi madre van a reconstruir la casa de Rocío Jurado Federico para que luego digan que no están sacando rédito de esto y beneficio si están con la muerte a todas horas yo creo a escala real porque tienen que meter mil objetos entre ellos pues el angelote que tenía el cabecero de la cama el cuadro no sé qué ¿te acuerdas de lo que iba a ser la segunda temporada de cobrar para seguir viva? pues va a seguir cobrando va a seguir cobrando pero ya ahora habla de otra cosa acabará hablando de Di Stéfano y cosas así por cierto que luego como viene a Moros y en su libro ¿te acuerdas? de los cromos pues va a dedicarle su pequeño homenaje al gran don Francisco Gento Paco Gento la galerna del cantaba pues lo que nos queda por delante pues venga es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos Libertad Digital Televisión sigue creciendo ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid si aún no nos ve resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido programas exclusivos tertulias cine ocio no lo dude empiece a disfrutar de una televisión diferente Closed Captioning 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 Closed Captioning